Gracias Cacho por la invitación, a toda la familia Palmera es un honor para mí Axel, el honor es nuestro, de corazón, gracias Aguántelos Palmera ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no estoy conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y el que la busque sea es un absurdo Olvídala No pases para mí, por eso quiero hablarle Siempre se hizo rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños le cansé mi herida Olvídala mejor, olvídala Olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión Es que no deja los recuerdos Si yo le enseñe a mi amor, si yo le enseñe a amar, fue su primer amor No salen de mi pensamiento No salen de mi pensamiento Aun ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión Salva osura, salva osura, salva osura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté de poca carne, pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tuve errores Olvídala Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella sí nos estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella no iré mi vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala Olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, te busca otra ilusión Olvídala Olvídala No pases para mí, por eso quiero hablarle Que preciso rogarle, que regrese a mi vida Gracias, Soledad, por participar con los palmeras Un abrazo enorme para vos Y una alegría inmensa para mí Arriba Santa Fe Arriba Es su novia si sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invita, no invita a ella Y como enamorados Él la va apretando Y se va acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su collera Y al menear su cadera Sorriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Que al sonar los tambores Si no le invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al neñar su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Baila, baila Báilame, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame la suavecita Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti No me rompas ese embrujado por ti Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Amigo mío Cacho querido Quiero contarte una cosa Y a mis amigos Los Palmeras Escucha amigo lo que te quiero contar Esa mujer Esa mujer que tanto amaste es infiel La perdona si te vuelve a traicionar La vi salir con otro hombre de un hotel Yo te agradezco amigo mío Tu amistad Aunque me duela Esa es la triste realidad La muy indigna se aprovecha de mi amor Soy ese tonto que otra vez vuelve a fallar Espero un poco No pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias hermano por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final Con tu mentira y falsedad Te negará Tú no mereces que te pague con traición La vi salir con ese hombre y va feliz Sé que hay verdades que hacen malo al corazón ¿Cómo explicarles a mis hijos la verdad? Hoy soy la burla, me entriste es el que dirán Aunque me duela, enfrentaré la realidad El tiempo pasa y las heridas cerrarán Espero un poco, no pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias hermano por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final Ah, claro, me lo puedo guardar Sí, perdón, me lo puedo guardar Cansado de buscar y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuando Amor Cierra los ojos y salto al vacío Amor Como negarme a tu cariobismo Amor Sutil, largo, tico, suave y fragante Amor Puede hacer polvo el de amable Amor Música Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Sin pena ni pasión y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Como negarme a tu cálido abismo Cálido abismo Amor Sutil, narcótico, suave y fragante Amor Vuelve a ser como el de amarte Sutil, narcótico, suave y fragante Amor 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 Puede a ser como el de amarte Amor 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 Sutil, narcótico, suave y fragante Amor No hace falta que les diga que soy raza Por mi piel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé La culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé Que todo el mundo grite dale negro Ae-a Yo soy sabalero Ae-a Sabalero, sabalero Ae-a Yo soy sabalero Ae-a Sabalero, sabalero He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabalera Soy amigo del ciruja y del maestro Con el torno y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codean la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé La culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé Sabalé Que todo el mundo grite dale negro Ae-a Yo soy sabalero Ae-a Sabalero, sabalero Ae-a Yo soy sabalero Ae-a Sabalero, sabalero Ae-a Ae-a Yo soy sabalero Ae-a Sabalero, sabalero Ae-a Sabalero, sabalero Ae-a Yo soy sabalero Ae-a Sabalero, sabalero Sabalero, sabalero Que todo el mundo grite dale negro Ae-a Yo soy sabalero Ae-a Sabalero, sabalero Gracias los palmeras Gracias Salmón Gracias Andrés Gracias Sabalero Arriba Santa Fe y el litoral Asesíname con los palmeras Asesíname con los palmeras No debes llorar No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamores Deja que te llores Deja que te llores Hasta que tu corazón devore Asesina Ya no te enamores Deja que te llores Hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Cacho Andrés Me saludan con el corazón Dos palmeras Peces de mar y de río De Santa Fe Un abrazo a todo el litoral argentino Oye amigo No debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamores Deja que te llores Hasta que tu corazón devore Asesina Ya no te enamores Deja que te llores Hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Gababérно Habla de Rachel Ella es pura dinamita Porque asesina, ya no te enamores Deja que te llores hasta que tu corazón devore Esa se agita, toda noche mueve la cinturita Y pa' como usa pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Que como el bombón Esa se agita, toda noche mueve la cinturita Y pa' como usa pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, ella bonita, baila, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Que como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Que como el bombón ¡Bombón! Te han besado en la boca, por primera vez Te han hablado de amores, por primera vez Y te han dicho te quiero, por primera vez Estás enamorada Por primera vez Te pintaste los labios, por primera vez Y en tu carpeta Y en tu carpeta, está el nombre de él Estás enamorada, por primera vez No te importa de nada, por primera vez Te han besado en la boca, por primera vez Y te han hecho el amor, por primera vez Que distinta te sientes Que distinta te sientes Que distinta te sientes, que distinta te sientes Por primera vez Hoy te crees mujer Hoy te crees mujer, no lo puedes querer Hoy faltaste al colegio, por primera vez Y en tu banco ha quedado Un mensaje de él Un mensaje de él, que decía te espero En tuvejarte Y en tu lateral Y en tu banco ha quedado Y en tu banco no te podrás Y en tu banco ha quedado Y en tu banco ha quedado Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer Pero hoy te engañaron por primera vez Te dijeron lo siento, ya no puede ser Y tirada en la cama, abrazando tu almohada Hoy murmuran su nombre por última vez Y te han hecho el amor por primera vez Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no va para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero hoy mi vida es un infierno Gracias a los palmeras Por estar en la historia de ustedes hermano querido Gracias Oscarcito Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno Música Estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Macumba, esta mujer me echó macumba Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba Macumba, esta mujer me echó macumba Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba Yo quiero salir, salir a bailar y con mis amigos cerveza tomar Y para la cancha todos los domingos así a mi equipo poder alentar Macumba, esta mujer me echó macumba Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba Macumba, esta mujer me echó macumba Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba La bruja Maruja me dijo que estaba, que estaba embrujado Si quiere quitarte el hechizo, escucha esta cumbia mi hermano Ponete y vale, también tumbadora, que el agua characa no quede muy sola El bajo sabroso, con mucha emoción, cuidado sonando, llega el acordeón Macumba, esta mujer me echó macumba Macumba, esta mujer me echó macumba Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba Macumba, esta mujer me echó macumba Macumba, esta mujer me echó macumba Macumba, esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba Y ahora sí Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz, que más da, soy feliz, casi muerto por tu embrujo Y si es así, déjalo ahí, gitana, gitana, me voy a morir Y no sé si me viste mi cara tan triste, me hiciste macumba Macumba, esta mujer me echó macumba Me tiene amarrado, me tiene atrapado Esa mujer me tiene brujao Bruja, bruja, bruja Macumba, esta mujer me echó macumba Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba Directo pa' la tumba Bruja no era, y este honor es mío Macumba Jo 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 Jurabas tú, escena uno toma uno Playback Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así, de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Amigos de los decadentes, un abrazo enorme de los palmeras Santa Fe, Buenos Aires, decadentes y palmeras juntos Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así, de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¡Muy bueno! 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 ¡ Tu sonrisa burlona Mañana tristeza será Cuando no esté mi sombra Pronto descubrirás Que no eres dueña y señora De lastimarme y esperar Verá mi alma que llora ¿Por qué me dejaste solo amor? ¿Cuándo más te amaba? Ya verás, sufrirás, pedirás perdón ¿Hay de quien te ama? Te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Muchachada, muchachada de los palveros Muchísimas gracias Feliz Quiero olvidar el ayer Desde el instante en que eriste Cuando ponía mi corazón Dejándolo solo y triste Pronto vas a volver Mostrándote arrepentida Entonces vas a comprender Que el que ama no se lastima ¿Por qué me dejaste solo amor? ¿Cuándo más te amaba? Ya verás Sufrirás Pedirás Perdón Ay, mi gente Te ama Te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Levantando la manito y agitando de a poquito Bien arriba, bien bonito pa' que tenga swing Y moviendo la cadera para adentro y para afuera Cada uno a su manera pa' que tenga swing Con el corazón ton sonrón Pa' que tenga swing Con el corazón ton sonrón Pa' que tenga swing Gira el baquilín, pin Pon el medellín, swing Swing Pa' que tenga swing Gira el baquilín, pin Pon el medellín, swing Swing Pa' que tenga swing Pa' que tenga swing Pa' que tenga swing Pa' que tenga swing Gira el baquilín, swing Levantando la manito y agitando de a poquito Pa' que tenga swing Pa' que tenga swing Gira el baquilín, pin Pon el medellín, swing Swing Pa' que tenga swing Pa' que tenga swing Gira el baquilín, pin Pon el medellín, swing 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 Pa' que tenga swing Gira el baquilín, pin Pon el medellín, swing Swing Pa' que tenga swing Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma Para qué quiero el alma Si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mi sueño antes de verte Como te quiero Como te extraño Como quisiera decirte siempre Cuanto te amo Ojos azules Como ese cielo De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma Para qué quiero el alma Si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor mejor me muero Mejor me muero Como te quiero Como te extraño Como quisiera decirte siempre Cuanto te amo Ojos azules Ojos azules Que tanto quiero Que tanto quiero Que tanto quiero Ojos azules ¿Cómo hago compañero Pa decirle que no he podido olvidarla ¿Qué formas que lo intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente? ¿Qué no puedo pasar Siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no estoy conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión le sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y el que la busque ya es un absurdo Olvídala No pases para mí por eso quiero hablarle Siempre se hizo rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños le canse mi herida Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Ven y busca otra ilusión Es que no deja los recuerdos Si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar fue su primer amor No salen de mi pensamiento No salen de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ven y busca otra ilusión Sabrosura 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 Hermano Es tu deber luchar Para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza O por rencor O porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que en el falte debo pagarle Pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches Cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido Y quiero que yo olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielos estrellas Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Olvídala Mejor olvídala Arráncala de ti Ven busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Arráncala de ti Busca otra ilusión Olvídala Olvídala No pasen para mí Por eso quiero hablarle Que preciso rogarle Que regrese a mi vida Gracias Soledad Por participar con los palmeras Un abrazo enorme para vos Y una alegría inmensa para mí Arriba Santa Fe Arriba Es su novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invita No invita a ella Y como enamorados Él la va apretando Y se va acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sorriendo al panera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Que al sonar los tambores Si no le invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al leñar su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Baila, baila Báilame, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que ya vi por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz, no me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Música Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Amigo mío, cacho querido Quiero contarte una cosa Y a mis amigos, los palmeras Gracias, Rodrigo Tapari Por tu muy buena onda Escucha amigo lo que te quiero contar Esa mujer que tanto amaste es infiel La perdona si te vuelve a traicionar Ya vi salir con otro hombre de un hotel Yo te agradezco amigo mío a tu amistad Aunque me duela, esa es la triste realidad La muy indigna se aprovecha de mi amor Soy ese tonto que otra vez vuelve a fallar Espera un poco, no pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final Con tu mentira y falsedad te negará Tú no mereces que te pague con traición A mí salir con ese hombre iba feliz Sé que hay verdades que hacen mal lo al corazón Cómo explicarles a mis hijos la verdad Hoy soy la burla, me entriste es el que dirán Aunque me duela, enfrentaré la realidad El tiempo pasa y las heridas cerrarán Espera un poco, no pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final ¡Suscríbete al canal! Cansado de buscar y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuando Amor Cierra los ojos y salto al vacío Amor ¿Cómo negarme a tu cambio abismo? Amor Amor Sutil, largo, tico, suave y fragante Amor Puede hacer polvo el día amable Amor 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 Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Sin pena ni pasión y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Como negarme a tu cálido abismo Cálido abismo Amor Sutil, narcótico, suave y fragante Amor Puede hacer como el llamarle Amor 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 Amor, puede hacer polvo el diamante Amor, sutil, es gotico, suave y fragante Amor, sutil, es gotico, suave y fragante No hace falta que les diga que soy raza Por mi fiel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro Ae, 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 yo soy sabalero Ae, 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 sabalero, sabalero Ae, 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 yo soy sabalero Ae, 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 sabalero, sabalero He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabalera Soy amigo del ciruja y del maestro Con el tordo y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codean la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro Ae, 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 ae Aéa, yo soy sabalero, aéa, sabalero, sabalero, aéa, yo soy sabalero, aéa, sabalero, sabalero. Que todo el mundo grite, dale negro, aéa, yo soy sabalero, aéa, sabalero, sabalero. Gracias, los palmeras. Gracias, Salmón. Gracias, Andrés Queroz. Gracias, sabalero. Arriba, Santa Fe y el litoral. Asesiname con los palmeras. Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. Ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás. Porque asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore. Asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore. Esa es muy bonita, es de pura dinamita, pero te arrepentirás. Cacho, Andrés, te saludan con el corazón, dos palmeras. Peces de mar y de río. Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás. Jorge, asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore. Asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore. Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás. Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te enamores, hasta que tu corazón devore. Porque asesina, ya no te enamores, deja que te llores, deja que tu corazón devore. Música Ella se agita, toda noche mueve la cinturita, y pa' con mucha pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón. Música Sabe del bombón y lo mueve, se menea, se excita, cuando se le va parando solita, y ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón. Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón. Y te han besado en la boca, por primera vez, te han hablado de amores, por primera vez, y te han dicho te quiero, por primera vez, estás enamorada. Por primera vez, no te importa de nada. Por primera vez, te han besado en la boca, por primera vez, y te han hecho el amor, por primera vez, que distinta te sientes, hoy te crees mujer, no lo puedes creer. Por primera vez, hoy faltaste al colegio, por primera vez, hoy faltaste al colegio, por primera vez, que decías, que decías, que decías espero, donde aquella vez, te encontraste conmigo, por primera vez, hoy estás tan cambiada, por primera vez. Y te han hecho promesas, por primera vez, a tus amigas le cuentas, por primera vez, que has pensado en casarte, por primera vez, tendrás que hablar con él, te han besado en la boca, por primera vez, que distinta te sientes, hoy te crees mujer, no lo puedes creer. Por primera vez, pero hoy te engañaron, por primera vez, pero hoy te engañaron, por primera vez, te dijeron lo siento. Ya no puede ser, ya no puede ser, y tirada en la cama, abrazando tu almohada, hoy murmura su nombre, por última vez. Jurabas tú, escena uno, toma uno, playback. Siempre tú me decías, que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba, yo esperaba, yo esperaba, todo de ti, porque de mí, todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así, en mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú. Amigos de los decadentes, un abrazo enorme de los palmeras. San Café, Buenos Aires, de calentes y palmeras juntos. San Café, Buenos Aires, de calentes y palmeras juntos. San Café, Buenos Aires, de calentes y palmeras juntos. Siempre tú me decías, que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba, yo esperaba, todo de ti, porque de mí, todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así, en mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú. Cura más tú. ¡Gracias!